Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará Te llamamos Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará Se siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Se siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Y te llamamos Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará Vamos, canten con nosotros más fuerte, sí, ok Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará Y te llamamos Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará Si le llamamos Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si le llamas, Yahweh, se manifestará Jireh, se manifestará Jireh, se manifestará Rafa, se manifestará Se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará Jireh, Jireh, Adonai, se manifestará Una vez más Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará La palabra de Dios dice Que todo lo que respire Todo lo que respire Alabe y exalte el nombre del Señor En la antigüedad El nombre de Yahweh Era mencionado y conocido Un sin nombre de nombre le pusieron Yahweh, Rafa, Elohim, Adonai Según las necesidades Que el pueblo en ese momento estaba pasando Si el pueblo estaba pasando Por cualquier momento de enfermedad El pueblo le llamaba Como aquel que sana Yobá, Rafa Si el pueblo tenía Alguna necesidad económica Alguna necesidad en su casa Le decían Jireh Porque tú eres aquel que me provees Tú eres aquel que me provees Y así sucesivamente llamaban a Dios Con estos nombres que hoy en día podemos cantar Porque entendemos que eres aquel Nuestro pronto auxilio en la tormenta En cualquier desesperación Lo que tú estés pasando Lo que nosotros estemos pasando Solo si llamamos a su nombre Podremos tener respuesta Porque el dice en su palabra Clama a mi Que yo te responderé Clama a mi Que yo te responderé Clama a mi Que yo te responderé No sé si hay alguien acá Que pueda clamar El nombre de Yahweh A favor A favor de su familia A favor de su casa A favor de su salud A favor de su familia A favor de su familia